Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en una sección de Gana Dinero para Tu País y hoy le toca a Paraguay, vamos a repasar todos los negocios para ganar dinero por internet desde casa para gente que viva o esté en Paraguay, un país que vais a poder ver que plataformas no van a faltar no son todas las que existen porque es imposible agrupar toda esa cantidad porque todos los días aparecen nuevas plataformas y otras caen pero yo desde aquí os traigo páginas que yo he probado en las cuales bastantes de ellas he podido cobrar y recomiendo siempre digo que cualquier error que pueda haber en plan páginas que a lo mejor no podéis utilizar o páginas que me podáis sugerir podéis dejármelo abajo en los comentarios y yo estaré encantado de actualizar la información para poder beneficiarnos todos Paraguay, país en el cual también se puede generar dinero por internet tenemos aquí una serie de plataformas que voy a dividir por tipo de negocio y que vais a poder ver que no son pocas vamos a comenzar por las plataformas PTC Pago por visualización de publicidad tenemos aquí siete plataformas, no, ocho plataformas en las cuales una de las que más siempre destaco es en Mudet donde tenemos siempre un montón de tipos de formas de ganar dinero, un montón de tareas y siempre está en continua actualización y cambios pero hay páginas muy muy fiables como puede ser Neobush que lleva en torno a 10 años en línea y páginas que son interesantísimas como el resto como podéis ver la única que a lo mejor está un poco baja en estos tiempos pero no se descarta porque en buenos tiempos yo he llegado ya a cobrar unos 20 euros y no ocurren luego tenemos Evergreen, Fighters, ADZ Bazar, Skale, Clips y Clips Blue que son más puro estilo PTC en el cual el mayor beneficio lo vamos a tener cuando invitemos a gente y referidos para que generen comisiones siguiente tipo de páginas de mis favoritas es Fawcett y Criptomonedas las criptomonedas, conocemos todos el Bitcoin si no lo conocéis es una de las criptomonedas que va a dar mucho que hablar ya se está dando que hablar ahora pero en un futuro también va a dar que hablar mucho más tenemos muchas plataformas, aquí tengo bastantes páginas en las cuales podemos ganar gratuitamente Bitcoins y otras criptomonedas ya que no solo es Bitcoin tenemos páginas muy interesantes como FreeBitcoin, FreeDogecoin, muy fiables una de mis favoritas es CoinPod que son 7 plataformas en una donde podemos unificar todos los pagos en uno para llegar al mínimo de cobro lo antes posible y luego tenemos páginas con diversas monedas como puede ser Altcoins tenemos CryptoMeaningGain y bueno como podéis ver hay mucha variedad en inversión esto me voy a saltar un poquito tenemos aquí CryptoMeaningFarm pero yo ahora mismo no recomiendo invertir podéis pinchar en el artículo y leer de qué trata pero yo en estos momentos yo no recomendaría invertir nada en esta plataforma pero bueno ahí está podéis echar un vistazo y cualquier duda también podéis preguntar encuestas es la forma donde al menos se gana más rápido al inicio cuando somos nuevos hay páginas de encuestas en las cuales por responder una serie de preguntas durante una serie de minutos nos van a pagar en torno a los 50 céntimos un euro, dos euros, en este caso dólares y tenemos aquí tres plataformas Crixense, qué decir de Crixense, una maravilla de plataforma lleva un montón de años y se puede sacar bastantes ganancias además tiene mini tareas que para quien sepa hacerlas y se le den bien también es una fuente de ingresos importante Mobprog y Green Panthera completan el trío de páginas de encuestas disponibles para Paraguay Rublos, tenemos aquí dos plataformas de Rublos que la verdad son plataformas que yo recomiendo mucho también para Latinoamérica porque vamos a cobrar por Payer que son pagos instantáneos y los mínimos de cobro suelen ser muy bajitos entre 2 y 5 rublos el mínimo de cobro y además como he dicho podemos disponer al momento de cobrar al momento del dinero por móvil, aplicaciones móviles donde tenemos diferentes tareas como pueden ser encuestas, ver anuncios, registros, descarga de juegos, etc. y aquí tenemos cuatro aplicaciones que también tenéis disponibles y si queréis probar pues para que sepáis que las tenéis libres para poder registraros jugar, tenemos aquí tres plataformas que yo recomiendo Playfootbet es más enfocada a apuestas y Market Glory y Wild Tycoon son páginas de juegos donde nosotros tenemos unos personajes, una aldea o un equipo de fútbol en el caso de Wild Tycoon y tenemos que poco a poco evolucionar con nuestra cuenta y luego esto nos va a repercutir en ganancias son páginas en las que hay que tener mucha paciencia digamos hay que tomárselo con calma porque a medio largo plazo es donde vienen los mejores resultados las plataformas de tareas son páginas en las cuales por hacer diferentes tareas van a pagarnos como pueden ser encuestas, tareas, muros de ofertas aquí tenemos una página que siempre recomiendo pero hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios registrados y las tareas no hay siempre disponibles es Spark File tiene tutoriales, siempre recomiendo intentar hacer el máximo número de tutoriales aprender cómo se hacen las tareas porque poco a poco vais a subir de nivel y siempre recomiendo también activar las notificaciones por email para siempre estar atentos cuando envíen nuevas tareas disponibles Cashback nosotros compramos y nos pagan o invitamos a gente que compre por internet y nos pagan si un porcentaje o una cantidad determinada dependiendo de la tienda y de la cantidad que gastemos vamos a poder generar ingresos por esto es importante que si nosotros conocemos a gente que compra por internet podamos invitarla para beneficiarnos y de esta forma también es una alternativa para poder generar ingresos no es un descuento en la compra pero si es una cantidad que nosotros recibimos en la cuenta en este caso de Berube los rotadores de tráfico son plataformas donde vamos a poder ver páginas de otros usuarios es un intercambio de visitas donde nosotros vamos a promocionar nuestras plataformas nuestras páginas nuestros links de referido y a cambio de nosotros ver páginas de otras personas esas otras personas o otros usuarios van a ver las nuestras ¿se puede ganar dinero? se pueden ganar dinero en ellas pero el principal objetivo es captar seguidores suscripciones, referidos, etcétera CPA son plataformas donde se promocionamos campañas para páginas donde podemos promocionar un registro una venta, etcétera las comisiones son bastante interesantes y si nosotros redirigimos al target adecuado de cada campaña vamos a poder obtener unos buenos beneficios llegamos a los monedeos y procesadores de cobre es decir, páginas donde vamos a recibir el dinero que vamos a ganar en internet en las diferentes páginas cada una puede pagar en diferentes plataformas o muchas de ellas pueden repetir algunas de ellas las páginas de encuestas, por ejemplo, Paypal las páginas de Foutech, por ejemplo, Foutech Hub o Uphold también dependerá mucho del monedero y de la moneda que vayamos a cobrar pero también tenemos, como veis, tarjetas de regalo como TangoCard o otras alternativas como Perfect Money o Skrill Exchange, también relacionado, muy relacionado con las criptomonedas donde vamos a poder comprar, vender o hacer trading de diferentes monedas la que más recomiendo, la que yo más utilizo es Binance es muy segura, siempre activar las medidas de seguridad máximas que os permitan y podéis poder, digamos, guardar, también utilizarlo como monedero o también para hacer trading, para, digamos, sacar beneficios en la compra y venta de criptomonedas y para acabar tenemos una página llamada Derrota la Crisis que es una plataforma donde vamos a tener almacenado un montón de negocios online y con un sistema único de afiliados vamos a obtener referidos que van a poder ser referidos en todas las páginas que estén incluidas en Derrota la Crisis siempre os recomiendo hacer el curso que yo seguí, un curso gratuito en el cual os enseñan a trabajar desde cero siendo novatos y siendo personas que no hayan tenido ningún tipo de experiencia anteriormente con esta plataforma también si tenéis alguna experiencia también os viene bien así que os recomiendo que la probéis ya que es una plataforma única en internet y aquí como veis el vídeo ha sido completito muchos tipos de páginas de negocios páginas para Paraguay disponibles para generar ingresos todas ellas son recomendables con cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios vais a poder dejármela y enriquecer, digamos, este artículo para que se beneficie toda la gente de Paraguay y nada, desde aquí me despido espero que os haya servido que este artículo y este vídeo de páginas para dirigidas a disponibles para Paraguay suscribiros para más vídeos como este darle a like si os ha gustado el vídeo y pasaros por llenatusbolsillos.com para estar actualizados de todas las publicaciones que vaya realizando nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós